El resultado de una obsesión. El presunto asesino tenía una obsesión con Agustina. Agustina Fernández tenía 19 años, como bien vos dijiste, Mariana. Es oriunda de La Pampa, o era oriunda de La Pampa. Y tenía un sueño, el sueño de ser médica. Por eso decidió mudarse a la ciudad de Chipolete, a la provincia de Río Negro, para estudiar en la Universidad Nacional del Comahue, para estudiar medicina. Llega a Río Negro y se instala en un complejo de departamentos. Un complejo de departamentos que tenía a otros estudiantes y a otros jóvenes viviendo en los otros pisos y en los otros departamentos. Y ella entabla una relación con un vecino, de apellido Parra. Bastante mayor que ella. Bastante mayor que ella, exactamente. Lo cierto es que el 2 de julio del año 2022, Agustina va a la casa de este vecino, de apellido Parra. Según lo que cuenta él, la deja Agustina porque se va a hacer unos mandados. Va a la casa de los padres, hace otros quehaceres en la calle. Y cuando vuelve, se encuentra Agustina muerta, asesinada, golpeada. Y según declara él en su momento, con el faltante de un bolso de ropa y mil dólares. Esa es la primera escena con la que se encuentra la policía. Parece hacer un robo. Él dice, entraron y me robaron. La justicia empieza a investigar, empieza a chequear las cámaras de seguridad del complejo y ahí descubren que no se veía movimiento en la entrada y en la salida, pero sí que el asesino pudo haber ingresado por un paredón que tenía un alambre de púa y quedaba cercano al departamento donde estaba Agustina, al departamento de Parra, donde fue asesinada. Van a relevar ese paredón que tenía un alambre de púa y como decía el informe, ahí descubren un pedazo de tela y ese pedazo de tela tiene o tenía el ADN de Parra. Porque hasta ahí venía zafando Parra, hasta ahí su cuartada inclusive estaba fundamentada, había mostrado cámaras de lugares donde había estado, en las cámaras se lo veía, o sea, él tenía una cuartada. Tenía una cuartada. Una cuartada que a medida que va iniciando la investigación y va apuntando contra él, esa cuartada empieza a desmoronarse por distintos motivos. Primero, por contradicciones. Después, por cosas que se están viendo ahora en el juicio, porque el juicio está transcurriendo ahora, se va a saber, por ejemplo, que cuando se le hace una requisa semanas y meses después del crimen, cuando todavía está en libertad, él ya se había mudado a otro lado, le encuentran adentro de la casa elementos que él decía que le habían robado con el supuesto delincuente. De hecho, los dólares también, ¿no? Que supuestamente le habían desaparecido. Él llama días después del crimen para vender 400 dólares. Cuando él dijo y declaró que los 1.000 dólares, que era su único ahorro, se los habían robado. ¿De dónde saca 400 dólares para vender? Si en teoría le habían robado los 1.000 dólares. Lo cierto es que comienza la investigación, la investigación se centra en él, hasta que finalmente con el dato del ADN, el pedazo de tela que queda en el alambre de púa, van y lo detienen. Y comienza el juicio, que tiene varios detalles importantes. Y uno fundamental, que es una pregunta que se hace a los investigadores. ¿Por qué, suponiendo la teoría del robo, por qué Agustina defendería casi que con su vida elementos que ni siquiera eran de ella? Uno entra a un delincuente y le dice, no me hagas nada, llévate lo que quieras, no me hagas nada. ¿Por qué estaba sola ahí? ¿Por qué estaba sola ahí? Además, no tiene mucho sentido que Parra, el vecino amigo, se haya ido y la haya dejado a ella esperando. Justo se fue cuando la atacaron. Cuando ella vivía en el mismo complejo, se podría haber ido a su casa. En el juicio también quedó comprobado que ellos habían tenido algún tipo de relación que iba más allá de la amistad. De hecho, declara un amigo de Agustina, y ese amigo de Agustina dice, a mí ella me contó, un amigo que está en La Pampa, que había tenido algo con Parra, pero que ya no lo soportaba más, que él había flasheado casamientos. Básicamente, que se había obsesionado con Agustina. Él tenía una obsesión y la acosaba de alguna manera, estaba como todo el tiempo encima de ella. Y además, ese 2 de julio pasa algo unas horas antes. Agustina estaba, no sé si enamorada, o por lo menos le gustaba, estamos hablando de chicos de 19 años. Sí, pero él tenía 38. Él era más grande. Era un adulto. Pero en el caso de ella, una chica de 19 años. Que le gustaba otro chico, que era un mozo de un bar. Ese 2 de julio, más temprano, el mozo del bar la va a ver Agustina a su departamento. Lo que se cree es que Parra ve ese encuentro y ese encuentro es el que desata el disparador de una escena de celos que terminó en un asesinato. De hecho, hay un mensaje que Parra le envía a Agustina en el momento en el que se da el encuentro con este chico que le gustaba y Agustina no se lo responde. Y evidentemente, o por lo menos eso es lo que se está demostrando ahora en el juicio, eso es lo que se convirtió en el disparador para que Parra la golpee. Qué cinismo, ¿no? Porque él ha pedido justicia por la muerte de Agustina. Otro caso. Otro caso en el que pide justicia, le hace notas en los medios y él dice no, no, yo pido justicia, a mí me entraron a robar, la golpearon a ella. ¿El alien es una prueba contundente en su contra hoy? Contundente, contundente. Una de las tantas pruebas contundentes que ahora vamos a repasar y que tienen como eje que él miente, él dice, según la acusación, que sale del departamento, en realidad eso es verdad, que sale del departamento, él dice que se va a hacer trámites. Lo cierto es que él da la vuelta después de salir del edificio, astutamente, porque estuvieron cinco meses para descubrir esto, entra por otro sector del edificio saltando un paredón y ahí regresa a su departamento para matar a Agustina. Lo pensó. Entre las cosas que llamaron la atención es la frialdad con la que llamó a la madre. Tremendo. Ahora vamos a hablar con la mamá. Claro, le dijo, vení que tu hija está moribunda. Sí, exactamente. Y otro dato más. Durante el juicio declara a una mujer, tenía anotado por acá el nombre, llamada Rocío Durán, que fue profesora de Parra y ella cuenta que Parra sabía de primeros auxilios, sabía cómo atender a una persona que estaba con una emergencia. Y hay un vecino que cuenta que Parra cuando ingresa y encuentra el cuerpo de Agustina, lo primero que hace es salir y pedir ayuda a otros vecinos para que la vayan a socorrer. Él ni siquiera intenta reanimarla, ni siquiera intenta socorrerla en esos primeros auxilios. ¿Por qué cree la justicia? Porque ella sabía que estaba muerta. ¿No hubo testigos de gritos? No. Ese ataque que sufrió Agustina. Por lo menos no que hayan declarado hasta ahora en el juicio, que es lo que se está ventilando públicamente. Porque fue un ataque cruel, violento. Un ataque cruel. Lo que sí se sabe es que Agustina, puede ser que haya alguien que haya escuchado gritos, o por lo menos que Agustina haya gritado. Ella se quiso defender. Claro, de hecho en un momento da la sensación, según la reconstrucción, que Agustina trata de abrir una puerta para escapar y él la termina lastimando cerrándole la puerta en la mano. Porque Agustina no solo se defendió, sino que además se quiso escapar. ¿Y en las uñas tenía ADN? No se conoció en el juicio todavía. No se conoció. Esos son datos que todavía no se conocen. Porque se recogió material genético, pero no se sabía de quién era. Exactamente. El ADN que se está analizando ahora es el de la tela que apareció en el alambre de púa. Esa coincidencia que hay que es fundamental. El único detalle que se le escapó a este hombre, si realmente fue él quien cometió, que todo indica que fue él. En un crimen muy bien planificado. Muy bien, porque estuvieron cinco meses. Gracias. 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 Gracias.